Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Wallace, soy ingeniero industrial de la UTN y trabajo con energías renovables. Las energías renovables se están desarrollando a lo largo del mundo entero y en Argentina en este momento ya contamos con una capacidad instalada bastante elevada. La energía solar fotovoltaica es para generar energía eléctrica y poder así alimentar distintos circuitos por ejemplo de las viviendas, edificios, colegios y clubes. Los paneles fotovoltaicos son los encargados de transformar la energía radiante del sol en energía eléctrica en forma de corriente continua. La energía se dirige hacia el regulador de carga y desde ahí se dirige hacia las baterías en donde se acumula toda la capacidad necesaria para alimentar los circuitos asignados. Finalmente el inversor toma la energía desde el banco de baterías, la transforma de corriente continua a corriente alterna con un valor de 220 volt y alimenta el tablero que se encuentra en el aula solar. Las energías renovables se vienen desarrollando hace tiempo y ya están instaladas en la sociedad. Tanto usuarios residenciales como instituciones están apoyando este tipo de tecnologías. En el marco del proyecto cole por el clima la institución ha decidido avanzar en instalaciones solares tanto térmicas como fotovoltaicas. El objetivo principal lógicamente es que los estudiantes puedan aprender a cómo mitigar el cambio climático que en este momento ya está sucediendo. Desde Norsal Ingeniería apoyamos esta iniciativa de la NEA ya que consideramos que los estudiantes deben tomar acción sobre el cambio climático para poder tener un mundo mejor.